Nosotros lo habíamos anticipado, es casi seguro que a la vuelta de la esquina está un nuevo incremento en las tarifas de la energía eléctrica y esto lo hemos venido anticipándonos desde hace más de un mes. Las condiciones son desfavorables para el pueblo hondureño en primer lugar porque la moneda se ha devaluado en casi 10 centavos en relación con el dólar, 9 incrementos a los carburantes y es justo esas dos variables que presionan para que hoy haya un incremento a las tarifas del kilovatio hora. Como promedio actualmente estamos pagando a 4 lempiras con 73 centavos el kilovatio hora y los consumidores de menos de 50 kilovatios lo están pagando a 4.53, por ahí 4.60, están pagando el kilovatio y obviamente estos dos factores van a ponderar más la visita del Fondo Monetario Internacional que viene a presionar con el tema de la energía eléctrica, son factores adversos que es casi seguro que nos van a dar ese incremento que de acuerdo con ADECABA no se justifica en este momento ningún incremento ni a energía eléctrica ni a producto de canasta básica porque venimos de una racha de 14 rebajas consecutivas que no tuvo ningún impacto positivo en consumidores frente a nueve incrementos y por consiguiente nosotros le apuntamos y vamos a presionar porque la revisión a las tarifas de la energía eléctrica no sean hacia el alza sino que se mantengan estables hasta que los precios de los carburantes vuelvan a nivelarse a los valores que comenzaron con las 14 rebajas consecutivas